Buenos, buenas, ¿cómo están todos mis seguidores, los seguidores de Master Cause Plus, Instituto de Florida Global University? Estamos transmitiendo de los espacios de la Florida Global University a través de nuestro canal EduDigital Media. Tenemos hoy un invitado bastante especial, un joven que tiene una trayectoria extraordinaria, una trayectoria extraordinaria no sólo en el desarrollo personal, en el desarrollo humano, sino también en el sector inmobiliario y sobre todo en las ventas. Un hombre que hace conexión, conexión emocional con las personas, una conexión que te invita al crecimiento y a la expansión. Y él es Johnny Mamo. Y todos se preguntarán, ¿quién es Johnny Mamo? Pues Johnny Mamo es un emprendedor, es un coach, conferencista, que ha participado en conferencias para más de 30 mil personas en diversos países del mundo, ayudando a personas a emprender por igual y a alcanzar sus objetivos. Él es egresado de la Universidad Tecnológica del Centro de Ingeniería de la Informática en Valencia, Venezuela. Es joven un emprendedor que ha participado en programas y conferencias para más de 30 mil personas. Gracias a su amplia experiencia, ha ayudado a empresas como Unibel Zenmex, a Durango, un grupo mexicano, al grupo León Jiménez en República Dominicana, a Empresas Polar, a Coca-Cola. Bueno, tiene muchísimas, muchísimas empresas que ha ayudado a desarrollar y sobre todo a movilizar el talento de su gente. Ese recurso intangible, pero que es el más poderoso en las organizaciones. Bueno, y tiene más de 20 años en la consultoría. Pasaría los poquitos minutos que se transmite este programa contándoles de ese background que acompaña a Johnny. Pero más allá de eso, es una persona extraordinaria. Y hoy lo tenemos aquí. Gracias, Johnny, por haber aceptado esta invitación para nosotros. Es un honor tenerte aquí, un joven venezolano talentoso. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Ana. Gracias. Sobre todo, lo que más me gustó de la presentación es que dijiste como cuatro veces joven. Así que eso, eso. Bueno, pero eres joven. Aquí siempre, en todo lo que busques, decía joven, joven. Y eres un chico joven. Yo siempre te he visto joven. Ay, tan bella. Gracias, Ana, por la invitación. Encantado de estar aquí contigo en tu programa, con tu gente. De verdad que es un honor. Estoy bien entusiasmado de esta invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de momentos en las ventas y los ocho poderes del liderazgo. Ese es un tema que yo sé que es bien importante y sobre todo porque tenemos que comenzar. Yo pienso primero el autoliderazgo y luego ese liderazgo que vamos a aflorar, que vamos a conectar con las otras personas. Cuéntame algo, Johnny, para antes de comenzar, cuando yo te conozco, vamos a decir, en mi país dicen de atrás, ¿no? Y se echan a reír, pero yo te conozco desde mucho tiempo atrás y he visto siempre un muchacho emprendedor con esa garra de salir adelante, pero también de conectar con otras personas para que desarrollen ese potencial. ¿Cuál es la cualidad más importante o esa cualidad que te ha acompañado para lograr tus objetivos y tus metas? ¿Qué pregunta es esa? Bueno, porque es que yo te veo y yo digo, wow, todas las personas tienen una cualidad que los ayuda a crecer. Yo creo que tengo pasión, siento que tengo pasión por conectar con la gente y verla crecer. Es algo que me apasiona. Y siempre he sentido que tengo esa habilidad de ayudar a que la gente vea cosas de sí mismo que de pronto por sí solos no pueden o no se atreven. Y básicamente también es debido a la cantidad de experiencias que me ha tocado vivir y la cantidad de herramientas que también he podido aprender en el camino con el coaching. Entonces, básicamente es aplicar el coaching para que la gente mueva, como dice mi amigo Eduardo, mueva el cerrado y salga de la zona de confort y busque, sueña, ambiciones más. Por supuesto, crees. Bueno, me encanta escucharte porque ahí vemos un coach. Es apasionado por ver que el otro encuentre los recursos que tiene allá adentro y los ponga en acción. En acción. Me encanta eso. Cuéntanos un poquito cómo es ese momentum de las ventas y cómo se conecta esto con los ocho poderes del liderazgo. Bueno, mira, yo yo tengo una. Me he dedicado a estudiar el proceso de crecimiento, el crecimiento de un asesor, sobre todo en el negocio inmobiliario. No sé si lo mencionaste, pero dirío esta compañía desde hace diez años prácticamente y es una franquicia inmobiliaria y en nuestro equipo lo que hacemos es estudiar el proceso de crecimiento del asesor. Y eso se aplica a cualquier área de venta, ¿no? Cualquier área de venta. Estudiar el proceso de crecimiento del asesor inmobiliario desde el paso uno hasta el paso cuatro. Yo lo clasifico en cuatro pasos, ¿no? El primero es cuando estás aprendiendo, llena de miedos, retos. O sea, tienes que empezar a exponer, tienes que empezarte a romper un montón de paradigmas y creencias limitantes que traes. Tienes que crear tu marca personal en el segundo paso y empiezas a salir a la calle, empiezas a tener contacto con esos clientes y empiezas a tener relación con tu cliente final. Y mucha gente se queda en el primer paso. De hecho, es increíble. La gente que arranca en venta se queda siempre, la mayoría se queda en el primer paso y no pasa el segundo. Cuando entras a la calle y que tienes contacto con el cliente es cuando empiezas a confrontar y empiezas a poner en práctica las habilidades que has desarrollado o que tienes que desarrollar. Y luego pasas al tercer paso del proceso que es la confianza. Y en la confianza es cuando logras hacer tu primera venta, tu primer clic, el cliente dice, listo, quiero hacer negocio contigo. Entonces, claro, empiezas a ganar confianza en ti mismo, empiezas a salir más entusiasmado a la calle porque empiezas a ver el resultado. Y llega entonces la cuarta fase, que es el momentum, que es cuando tu agenda, la misma dinámica de todo lo que has sembrado en las primeras tres fases, hace que tu agenda esté continuamente llena de compromisos con clientes, compradores o vendedores. Y eso te mantiene en la calle entusiasmado, activo, facturando y, por supuesto, teniendo un estilo de vida. Específicamente en el negocio inmobiliario, la fase 3 y la fase 4 son los que viven del negocio inmobiliario. Hay mucha gente que si no vive del negocio inmobiliario o no vive de las ventas que está realizando en cualquiera de sus profesiones, entonces es porque está en fase 1, fase 2 y hay que revisarse. Y eso lo tenemos supervisado con un montón de indicadores que te permiten saber en qué fase está. Oye, es interesante escucharte y sobre todo cuando hablas de ese crecimiento personal, yo te iba a preguntar qué debe conocer una persona para ser un vendedor extraordinario. O sea, yo te escucho y tienes esos cuatro pasos, pero para llegar a esos cuatro pasos, ¿qué debe conocer esa persona? Ahí es cuando entramos en las ocho maestrías. Ahí es cuando entramos en las ocho maestrías. Para mí, una persona que se desarrolle, y esto yo lo desarrollé principalmente en el negocio inmobiliario, pero si lo ves, en la práctica aplica para cualquier profesión. Entonces, la primera maestría es la maestría emocional. Debes tener maestría emocional y en eso nosotros en el coaching le hacemos muchísimo énfasis. Cómo yo interpreto, manejo, conozco, me hago consciente de mis emociones y cómo utilizo mis emociones a favor y no en contra para alcanzar mis objetivos. Entonces, la inteligencia emocional, la maestría emocional es vital para tener éxito en cualquiera. Lo dice Daniel Goleman. Dice que la inteligencia emocional es mucho más importante que la inteligencia o el coeficiente intelectual, ese que nos han sembrado desde niños, que es la lenguaje y la matemática, el pensamiento abstracto. La inteligencia emocional es la capacidad de poder conectarte contigo mismo, entenderte y además conectarte con otros. Luego viene la maestría o la inteligencia en relaciones, que es otra cosa. O sea, la inteligencia emocional me refiero a mí, pero luego viene la inteligencia de mí hacia afuera, cómo yo me conecto. Y Tony Robbins dice que es mucho más poderoso las relaciones que el dinero. De hecho, los grandes empresarios en el mundo no necesariamente han empezado con dinero, pero han tenido la capacidad de relacionarse con gente que ha creído en sus proyectos y que han invertido en ello. Entonces, es la capacidad de movilizar los recursos a través de las relaciones, es la capacidad de conectar, de ser embajador de tu marca, de ser una persona que construya network y que haga que el negocio vaya mucho más rápido. Mucha gente tiene muy buenos conocimientos, pero no saben cómo relacionarse o cómo conectar con otros para que esos conocimientos sean aprovechados. Entonces está la segunda maestría. La tercera es la maestría legal. En cualquier profesión, en el negocio inmobiliario sobre todo, tienes que manejar el conocimiento legal detallado, específico. Tienes que conocer cuáles son las delimitaciones, cuáles son los riesgos y cuáles son las condiciones para que el negocio avance de forma firme y confiable. Entonces, el tema legal es vital. Tengo que tener conocimientos legales, aunque no seamos abogados. Tengo que conocer qué sustenta legalmente mi profesión y cómo yo puedo utilizar las leyes para hacer que mis clientes confíen más en mí y se sientan más seguros. Luego, obviamente, para transacciones más seguras. Luego, tienes la maestría de mercado. Y cuando me refiero a la maestría de mercado, me refiero más a una inteligencia estadística. O sea, yo pienso que todo profesional en ventas o en cualquier área debe tener tiempo para estudiar y analizar las estadísticas de su mercado. Entender, por ejemplo, el negocio inmobiliario, cuáles son las zonas de mayor influencia, cuánto está costando el pie cuadrado, dónde está creciendo más, cuánto puedo yo esperar vender mis propiedades en función al comportamiento de ese mercado. Esos detalles, esos datos, debemos saberlo. Y en todas las profesiones hay un área vital de conocimiento de mercado para tú poder competir. Si no entiendes el mercado, no puedes competir. Ahí van cuatro o cinco. Vamos con la siguiente, la maestría financiera. Y la maestría financiera es tener la capacidad de tener tu propio presupuesto, llevar tu presupuesto anual, entender cuál es tu punto de quiebre o tu punto de equilibrio, cuáles son tus metas financieras y cómo alcanzarlas. Entender el contexto financiero detrás del negocio. Muchos profesionales muy buenos tienen cero maestría financiera y tú los ves que nunca echan adelante, aunque sean muy buenos en conocimiento. Entonces, la maestría financiera es parte integral de estas ocho maestrías. La maestría gerencial está conectada con la financiera, pero no necesariamente a los números. Tiene que ver con indicadores, con gerencia, con gestión, con planificación, con saber preparar un proyecto con deadlines, saber hacerle seguimiento a los proyectos, a las tareas, saber gerenciar un equipo, saber entender y manejar indicadores en tu negocio. Yo digo que todo aquel que tenga un negocio sin indicadores es una bodega. Y la gente me mira feo por decir eso. No, es verdad. Es verdad. Entonces, si estás en el negocio inmobiliario, el indicador de cuántas visitas, cuántos leads, cuántos clientes estás trabajando o cuántas captaciones o listing tienes, etcétera. Pero si estás en cualquier otra área y no llevas por lo menos, o sea, lo menos es que puedes llevar una hojita en Excel con esos indicadores claves de tu negocio. Y mientras más indicadores tienes, más posibilidades tienes de evaluar el comportamiento de tu negocio, el crecimiento de tu negocio. Entonces, el tema es si no mido mi negocio, ¿cómo lo mejoro? Guau. Interesante todo lo que dice. O sea, hay que tener una preparación integral. O sea, no solamente... Yo siento, como tú dices, que la inteligencia, el manejo de las emociones es bien, bien importante. Pero entonces vimos que también tienes que tener un conocimiento en esa área específica en la que tú te estás desarrollando. Y yo te observaba y bueno, tú tienes muchísimo conocimiento a nivel emocional, sobre todo a nivel financiero, a nivel gerencial. Cuando un cliente, porque he visto o he escuchado lo que uno escucha siempre, ay no, yo fue a vender y me trancaron el teléfono. Que creo que una de las cosas cuando yo te escucha, oye, mucha gente maneja todo eso que tú acabas de decir, maneja la finanza, bueno, sabe de gerencia, de seguro puede llevar hasta sus indicadores, pero cuando te cierran la puerta, cuando el rechazo, ¿cómo manejar esa energía? Porque toco la puerta y rechazan, vuelvo a tocar y me vuelven a rechazar. Entonces digo, no, yo no sigo en esto, esto no es para mí, aunque las habilidades se van desarrollando con el hábito. Sí, en estos días puse un post en mis redes sobre una reflexión de Rich DeVos, el fundador de Amway. Una vez le preguntaron, ¿cuál es para ti la principal cualidad de todo emprendedor? Un hombre que tiene una empresa, que fundó una compañía, que tiene presencia en más de 100 países y factura más de 10 billones de dólares al año, te dice, la principal cualidad de todo emprendedor es la perseverancia. O sea, no es todo, ni la técnica de venta, ni tal, no, es la perseverancia. Entonces, sí, definitivamente hay que tener un poco de eso y la perseverancia está conectada con el control, con el manejo emocional, definitivamente. Y cuando tú entiendes que es un negocio estadístico, y yo me voy mucho a la estadística, entonces yo tengo una premisa que aprendí hace muchos años, es que cada nota se acerca un sí, porque es estadístico. Sí, es verdad, siempre es estadístico, incluso cuando tú ves los paradigmas del positivismo versus el post-positivismo, cuando tú agarras eso, lo traduces en estadística, te dan indicadores de cómo se está desarrollando el fenómeno. Bueno, ¿cómo generar o cómo, sí, cómo generar una mentalidad de crecimiento? Porque al final tú te pones a ver, o sea, es una mentalidad de crecimiento porque está, es integral, es un desarrollo integral porque es el desarrollo emocional, el desarrollo socioemocional porque tú hablaste de algo importantísimo que es las relaciones. Entonces, el liderazgo relacional es sumamente importante en todo lo que tenga que ver con el manejo, vamos a decir, de las personas, con el trabajo directo con las personas. Mira, el Tony Robbins habla de que una de las necesidades básicas del ser humano es la necesidad de progreso. Todo lo que no se mueve, no crece, se atrofia. El agua se estanca, se pudre. Y nosotros como seres humanos, obviamente tenemos que cumplir o satisfacer las primeras necesidades como la de certeza, variedad, amor y conexión o importancia. Y luego, casi siempre, luego que estas cuatro están cubiertas, la siguiente necesidad a cubrir es la de crecimiento. Y es que nos encanta sentirnos en crecimiento. Y Tony Robbins tiene algo que a mí me encanta que dice que la felicidad es igual a crecimiento. O sea, tú te sientes feliz cuando eres consciente de que estás creciendo y que estás progresando. El progreso es sinónimo de felicidad. Y él asocia la felicidad con el progreso, con la expansión, con el desarrollo de nuevas habilidades, con el romper esos límites que nos ponemos muchas veces y el sentirnos que estamos creciendo. Entonces, definitivamente lo que hay que evitar es caer en el conformismo, que eso es muy común. Lo repetimos todos los días, la zona de confort, etc. Pero es muy fácil decir yo estoy bien. Y cuando digo yo estoy bien, puedo hacerlo desde el agradecimiento y está muy bueno. Yo debo decir gracias a Dios estoy bien, no me falta nada, tengo salud, etc. Tengo una familia. Hay tantas cosas por las cuales estar agradecido, pero al mismo tiempo preguntarme, yo estoy bien comparado con la versión que me soñé cuando tenía esta edad. Y eso me mantiene siempre en cuestionamiento, porque cuando yo logro una super venta y digo, wow, me la comí, consigo en el mercado que alguien ha hecho una venta por un valor de 10 veces o 15 o 30 veces más el valor que yo hice. Y digo, me siento como un hormiguita y digo, ok, no he hecho nada todavía, tengo mucho por hacer. Entonces, mantenerme aterrizado y humilde, mantenerme ambicioso y mantenerme soñando, me ayuda a mantenerme creciendo. ¿Y cómo hace Johnny en esos momentos que, yo pienso que todos los tenemos en esos momentos en que sientes, por ejemplo, cuando te sientes así como dices, oye, me siento como una hormiguita, pero no logro moverme? Porque mucha gente, yo no voy a decir que todos, porque de hecho, yo no te veo así, pero sé que tienes esos momentos, que llamo yo momentos de oscuridad, que uno se siente, oye, ya es el peor día de mi vida a lo mejor. Entonces, ¿cómo hace Johnny para salir y siempre estar así con esa sonrisa poderosa, con esa conexión con el otro bonita? Y sobre todo, ¿cómo hace para mantenerse día a día en un mundo tan incierto como el que vivimos para mantener esa energía y lograr todas esas metas? Mira, una vez leí un libro, no recuerdo si de John Maxwell, que decía, los líderes tienen derecho a deprimirse. John Maxwell. Sí, pero los líderes tienen derecho a deprimirse, pero una sola noche. Muy bien, una sola noche. O sea, date el permiso, porque somos humanos, te puedes deprimir, y yo tengo días en los cuales, sabes, no quiero verle la cara a nadie, y llego y me encierro, o me desconecto y trato de conectarme con las cosas que me gustan, mismas cotas, o ver una película, o salir a caminar, etc. Hay muchas cosas que me pueden conectar conmigo, escuchar música, tomarme un trago. Hay maneras de conectarte con ese yo que dices, wow, no puedo más, y tal. Pero te das el permiso una sola noche. Ese es el permiso. Y luego de ese permiso, a salir adelante, a ver que el sol, como el sol sale para todos, todos los días está brillando. Yoni, vamos a ver, yo te escucho también, y bueno, se me vienen muchas preguntas a la cabeza, porque cuando uno ve una persona que siempre está en crecimiento, que siempre está en evolución, ¿qué le dirías a esas personas que te están escuchando? ¿Qué debe conocer realmente una persona, o para yo decir, yo soy un vendedor exitoso? ¿Qué debo realmente conocer? Bueno, te había hablado de las ocho inteligencias, pero te mostré seis nada más. Exacto. Me faltaron dos. Yo pienso que debo conocer esas seis áreas, o sea, debo desarrollarme. Yo siempre he apostado por el desarrollo integral, balanceado. O sea, para mí, el desarrollo integral y balanceado es sinónimo de éxito. Yo cuestiono, y es mi manera de verlo, cuestiono a personas que tienen éxito en unas áreas y en otras no, porque entonces para mí es, digamos, el desbalance es un sinónimo de que no está siendo congruente. Y además, para mí el balance es sinónimo de felicidad. Pero ese soy yo. Hay gente que no. Hay gente que dice que para tú alcanzar éxito en algunas áreas tienes que desbalancear otras. Y son teorías. Yo no voy a cuestionarlas ahora, no estoy en el punto de cuestionarlas, pero mi mirada es que tengas desarrollo integral. Me faltó la inteligencia de marketing, que es sumamente importante, y es que tenemos que exponernos, saber exponernos. Y cuando hablas de exponernos, es tener una exposición total. La gente tiene que saber por todos lados. Cuando busquen en Google, tienen que saber quién eres, cómo eres, qué haces y qué te apasiona. En las primeras tres páginas de Google, si tú no has logrado hacer eso, tú no has desarrollado tu inteligencia de marketing. Guau, qué importante conocer eso. Porque yo recuerdo, me acabas de recordar de alguien, un profesor, él murió. Cuando yo empecé en el mundo de la tecnología, que hice un curso con él de Fatla, él decía que quien no sale hoy, y eso imagínate, eso hace más de 10 años, en el 2008 te estoy hablando, me dijo, Ana, si ponen tu nombre en Google y tú no sales, tú no existes. Y yo lo miré, y yo dije, bueno, fíjate que en ese momento yo no le dije nada, sino que me sonreí y dije, esa es tu manera de ver. Y fíjate, y es así. Lo acabas de confirmar hoy con la inteligencia de marketing, que no la conocía, pero ahora la voy a investigar. Sí, definitivamente, tienes que exponerte y en todos los canales. Porque la gente me dice, no, yo solamente uso Instagram y uso LinkedIn. No, tienes que estar en todos los canales. ¿Por qué? Porque Coca-Cola está en todos los canales, y por eso es Coca-Cola. O sea, tú consigues Coca-Cola en un restaurante, en un kiosco, en la Gran Sabana, en la playa, en una feria de comida, en el cine, la consigues. ¿Por qué? Porque la estrategia de posicionamiento de la marca número uno de Refresco es estar en todos los canales. Entonces, si los grandes lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Tenemos que estar presentes en todos los canales y utilizar todos los canales de manera inteligente. Y la última inteligencia es la de la inteligencia negociadora. Stephen Covey tiene un hábito que es siempre pensar y negociar, ganar, ganar, pensando ganar, ganar. Y pensar ganar, ganar es aprender a negociar. Mucha gente no tiene éxito porque no sabe negociar, porque pone el ego de por medio, porque pone el capricho de por medio, o porque no sabe manejar el estrés en situaciones de conflicto entre partes. Y el secreto en ventas es simplemente ayudar a la gente a llegar a un acuerdo entre una parte y la otra. Nosotros somos intermediarios y facilitadores del proceso. Y tenemos que aprender a desarrollar nuestra inteligencia negociadora. Tenemos que aprender acerca de negociación efectiva, de ventas, de técnicas de cierre. Como yo he estudiado mucho el modelo de Harvard y cómo usar el PNL para impactar, influir en una negociación. Cómo ayudar a que la negociación fluya en armonía y celeridad y no se convierte en un drama. Y en el negocio de bienes raíces eso pasa todos los días. O sea, cualquier cosa puede convertir una operación de venta en una operación súper dramática. Y hay que aprender y desarrollar la inteligencia negociadora. No, yo digo que tú vendes un sueño importante que es, o sea, para el, a lo mejor hay muchos negocios muy grandes, pero tú vas sobre todo a vender el hogar. El hogar que toda familia sueña, porque toda la familia sueña con tener su casa para compartir, para sentir esa necesidad de seguridad que tienen un techo, como decimos en Venezuela. De verdad que es interesantísimo escucharte, Johnny. ¿Qué le dirías tú para cerrar a todas esas personas que hoy te escuchan y que mañana también te escucharán? Mira, yo les diría que lo primero es que se sienten, que hagan un freno en su vida en un momento, si se sienten distraídos o deprimidos. Facundo Cabral dice, no estoy deprimido, estoy distraído. Y a veces lo que estamos es distraídos de nuestra esencia, de nuestros sueños, de nuestra meta, de lo que somos realmente. Entonces a veces hay que poner un freno y sentarse a escribir. Y a mí me impactó, me cambió la vida a los 19 años cuando me puse a escribir. ¿Qué quiero ser en 40 años, en 50 años? ¿Cómo quiero, qué cosas quiero hacer en mi vida? Y por último, ¿qué cosas quiero tener? Creo que la gente tiene invertida el orden. La gente piensa primero en tener, después en hacer y después, y por último en ser. Entonces, escribir qué quiero ser, en quién quiero convertirme, escribir en qué quiero hacer, qué quiero lograr. Escribir finalmente qué quiero tener. Me da una idea de la dirección que debe tener mi vida y qué es lo importante para mí. Otra pregunta clave y tal es, ¿cuáles son los valores por los cuales yo estaría dispuesto a dar mi vida? O sea, ¿cuáles son esas creencias, esos valores, esos principios por los cuales yo estaría dispuesto a entregar mi vida a cambio? Y eso me da un panorama de mis sueños, de quién soy y conectarme con eso. Y luego conseguir un vehículo que te pueda llevar. Cualquier vehículo. O sea, yo escogí el negocio inmobiliario como herramienta, pero el negocio inmobiliario es un vehículo. Es una herramienta, no es el todo, no es el objetivo. Tú escogiste el coaching. Cada quien elige un camino y elige una herramienta para alcanzar sus objetivos, sus objetivos y sus sueños. Pero entender que los sueños son más importantes porque mucha gente se mete en el negocio de venta y dice, yo quiero vender, yo quiero vender, yo quiero vender. ¿Para qué quieres vender? Ay, bueno, para vivir mejor. No, necesito entender que la venta es el medio y el camino. Y con eso, ese es el mensaje que te quiero dar. Qué bonito escuchar a un hombre que se le ve seguridad en sí mismo y que cree en lo que hace. Porque todo lo que nos acaba de dar hoy Johnny es creer en el poder que tienes y creer en eso que estás haciendo. Y nos demostró hoy la primera cualidad que le comentó. Esa pasión que siente, no solamente por, yo no voy a hablar por el coaching, por la mentoría, sino por hacer conexiones emocionales con el otro. Y tienes una cualidad que te la he visto, que te conozco. Y es eso, es reconocer que el otro está allí y te mira y tú estás ahí con una mirada comprensiva. Porque nosotros no hemos sido grandes amigos, pero nos hemos visto en muchos sitios en ese trayecto. Y yo siento que te conozco de toda la vida. Exacto, y que nos conocemos de toda la vida. Y yo digo, guau, cuando yo te vi aquí de nuevo, yo di y te miré y yo me alegré y yo vi correspondencia en esa alegría. Entonces, es eso, es reconocer que tú eres persona porque el otro es persona. Como dice Albert Einstein, quiero cerrar esto porque eso lo miro en ti, así que consérvalo. Muchísimas gracias, nos honra haberte tenido aquí hoy y podríamos seguir conversando. Es más, me encantaría invitarte a hacer una masterclass para que hablara sobre esas ocho, los ocho poderes del liderazgo combinados con tus ocho maestrías. Porque de verdad que es un gusto escuchar a gente que habla con propiedad y sobre todo que lo hace desde el amor, porque lo que no hacemos desde el amor no funciona. Así que un gran beso, Johnny. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti por la invitación. Súper agradecido, de verdad, entusiasmado, como dije al principio. Y feliz de tener este espacio contigo. Espero que se repite. Muchísimas gracias a los seguidores de Masterclass Plus por haber compartido hoy con nosotros. Y nos vemos en nuestra próxima entrega. ¡Gracias!